que pasa es lo que tú quieres para mi chico y van para para eso ¿qué? pero la zombie no queda ¿qué? ¡Astri! estamos en Aikia ¡Astri! ¡Qué revolución de gente hay aquí! ¿Qué es esto? Pues cogemos los burros y ya mira para los coines de la sala está en 3.900 ¿Cuánto? ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué te quedas callada? Estamos en Aikia ¿Ah? ¿No quieres salir en el vlog? No ¡Ay no! ¿Qué? ¿Por qué? Porque no estoy en mis días ¿Que estás en tus días? Que no estoy en mis días O sea que saliste ya de las reglas Sí Pero no No ¿Qué estabas diciendo? No ¿Qué estabas diciendo? Dale Tú quieres prender el piso Tú vas a pagar el bill Mira Cuando llegues de 400 pesos Lo prendes Pues no te quejes No te quejes Me lo estabas señalando Dale para el vlog ahora ¿Como que para el vlog? Para el vlog va Mira como estás caminando Patric para adelante ¡Qué cafre! Dale Dale ¿Habla? Habla Te pones bien cafre Habla Que tienes ahí Dale Te pones bien cafre Dale Dale Mira 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 No se ve borroso Pero no importa No importa ¿Cuándo llamo ya? A dar una vueltita Por ahí Para la callosa coreana Uy Zumba ¿Qué pasa? Es lo que tú quieres pa' mi hija Iban para para eso ¿Qué? Tú me quedas Yo Pero la comida Apenas Oye Pero no se ha quedado como si de caminar Como el bando No Uy Uy Oye Lo más cercano ¿Qué? Lo que sea Cuántas ¿Qué? No Con Todo lo que quieres ¡Qué activa! ¿Qué es lo que está bebiendo ahí? ¡Qué es lo que está bebiendo ahí! ¿De dónde es eso? Nueva Zelanda Nueva Zelanda, papá, para que respeten los rangos ¡Uy! ¡Chumba! Ya lo sé, se va a ver yo solo por la luz, pero olvídate Es que tienes que grabar con la cámara esta vez Está bien activo, está bien activo esto demasiado Ya Iván, se lo está volviendo No, no, no diga eso A ver, a ver, a ver Vamos a comer Alcapurria, en Corea ¿Qué? Nosotros tenemos tres pesos en corrida, comprando al chile Alcapurria No, no, no No hay que verlo No puede ser Alcapurria Tira de foto, tira de foto Te lo dijimos Te lo dijimos Ea, dígalo como se ve eso Huele en cabrona o no huele en cabrona ¿Has visto? Esto huele a peje Dale, dale, dale Yo no quiero creer esto, en verdad Me voy a bajar Me voy a bajar la peje Cuando quieras que tú te vienes porque yo no lo puedo hacer Me voy a bajar la peje Me voy a bajar la peje Me voy a bajar la peje Iván, cuenta, cuenta Oye, ¿qué es eso, papá? Me voy a bajar la peje 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 Bueno, pedimos un B52 Al estilo coreano Y aparentemente no son 3 shots Son 4 en un vasito Vamos a ver cómo lo hace Yo le pedí permiso y yo que lo puedo grabar Vamos a ver cómo queda eso Uy, failing Uy, calúa Anda, el diablo, aquí fue Ajá, ese no lo había visto Este imagino que es el Mac Y este es, ay diablo 1.51 Nooo Eso va a ser malo Ajá, el primero Zumba Vamos a ver cómo queda Vamos a ver cómo queda eso Esto es B52 Está el pan ahí metiéndole Que nos sirvió unas alcapurrias en la madre Ahí está la cucharita Ese es el truco Sí, yo le he hecho Hacer el truco Mira, eso resbala como si fuera nieve ¿Qué te has hecho? Yo he hecho tragos de eso Te pasa el shock de eso Te están oyendo en el blog Lo pasa Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Pero ese Ese color clear Yo no lo había visto Flaco, oíte Mira eso Mira eso, papá Pero eso como que no cabe Sí, eso cabe Eso cabe Eso está medido Ya 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 nos llegamos a la verdadera fase el número 4 vamos a ver cómo eso sale ajá échale ahí con amor cariño y deseo ahí va un poquito diferente lo que estoy acostumbrado a ver pero dicen que te pones la lengua en jeda más o menos mira mira eso y cómo queda hay papá dios 10.000 won vamos a ver a qué saben 10.000 won aproximadamente 850 dólares después de tres aproximadamente como 850 bueno ahí está ahí quedó vamos a darle fuego y le perdieron fuego el estilo porto que no lo que hagas oye oye se siente bien estamos aquí con el dj y vamos a poner ahora salsita ya y van haciendo ticos a estos niveles ha llegado peste café y quien nos vio le ha sido así ya bueno esto va para el blog si no lo han visto déjame ponerme esto para que se calle seguridad ante todo hay un vídeo que ya subimos de un tren que hay que se bajan este de la guagua es una troca se supone por aquí en el troca esto es versión coreana y van a una gasolinera a comprar un sloop juice y un ice y de eso y se lo tiran a la guagua en el bonete en el cristal que se yo puede ver el sentido no lo sé pero esta vez dije sabes que lo voy a hacer yo voy a hacer versión coreana por eso tenemos esto tenemos pantuflas tenemos medias de frio tenemos una silla chiquita este y pues compro un café porque aquí lo que si tu compras un café caliente lo echas en un vaso con hielo y ese es el sloop juice de aquí no son gasolineras son convenience store lo acabamos de hacer que ocho el café o sea acabamos de hacer el vídeo pero cuando este blog salga y el vídeo está arriba pero hay una peste de café en el carro ahora en las manos porque los puestos de gasolina aquí no tienen como tiendas no son puestos de gasolina y van se encontró eso lo conocía no pero me vio y tengo esto y me vio con las pantuflas y le digo mira estamos haciendo un vídeo y se echó a reír como que bueno y se fue entonces la cajera está perdida porque estoy como que poniendo las cosas en la mesa y ya estoy grabando no se si no salía bien miraba para atrás lo ponía de nubia como que déjame cobrarte si mucho o no no vale que compartan el maldito vídeo que vergüenza puñe iban a limpiar los desastres vamos a poner la vida la mano de puntos de hielo de hielo de café sobre casita me malfrate un poco pero a ver si se congela a ver si se congela ya puede ser suficiente mira comprando cositas para hacer un challenge no un challenge como se llama eso para probar probar cosas de acá dulces y cosas de acá estilo podcast ya salimos de Siyu ya estamos 19 mil guones comprando papitas y dulces y lo hemos terminado queremos hacer cuatro vídeos hasta ahora a lo mejor se entregan más si les gusta o no se si sale muy corto y son dos en uno no se pero queremos probar diez papitas o siete más o menos de siete a diez papitas de diferentes sabores marcas cosas extrañas que no hay en Estados Unidos o en Puerto Rico después queremos hacer otro de diez dulces después queremos hacer pero diez dulces no frios y después otro de diez dulces o comestibles frios vimos unos mantecados y con unos bizcochitos y unas cositas y después otro de diez bebidas aunque fíjate de bebidas podemos hacer uno de alcohólicas y no alcohólicas y probar cosas nosotros aprendemos también ustedes ven que es lo que hay acá y que más que más si no nos gusta para buscar y damos rating un video de street food que eso también va a ir la comida callejera de aquí este pinchos aquí hacen como unos cupcakes con huevo a Iván le encanta a mi se me olvidó el nombre se ve medio extraño es como un cupcake y tal tiene un huevo frito como no hervido como hervido arriba pero baja bien y es bien barato y no me cae mal sabe como azucaradito bien chévere entonces a los que no se han dado cuenta y preguntan aquí está bien de moda hacerle facias a los carros yo no se la dice el mío vino así pero es porque ellos siempre están poniendo cámaras y cosas y los taxis y un montón de radio tienen diez teléfonos entonces todo esto aquí parece un estudio de grabación parece un carro policía y ellos le meten estas cosas yo para mí no se para mí porque supuestamente les gusta y se ve más chévere y mira tiene estas luces y todo esto parece si ¿dónde es el carro? a ti oh mira para ahí para ahí la fascia móvil y entonces para mí que ellos pasan los cables por aquí y los esconden y así se ve después el carro mío no lo tiene este es el carro de Astri el mío acuérdense que es el BMW este es el Mercedes de Astri y por cierto salimos ahora mismo de comprar esas cosas las papitas y los dulces están por ahí de verdad hay una cosa ahí ya vieron más o menos hay unos postones de caramelos de Dunkin's hay cosas con sabor a trufa hay doritos de pollo hay chicles de limón agrio vimos por ahí hay un par de cositas un par de cositas ahí más o menos ahí para que desinterese vamos para el gimnasio y como ustedes saben estamos tratando de tener mala mía ahí se llegó la notificación jodió me salió el dedo ahí estamos tratando de tener un estilo de vida más saludable hacer ejercicio comerle a la casa no usamos aceite hace yo creo que ya pasamos un año sin usar bueno nos ponemos unas alcapurrias antiel sí pero cosas fritas porque si utilizamos aceite pero así para freír así te dolía papá pero no freímos nada todo en el air fryer o hervido o en el sartén y el sartén es por ejemplo el bacon es con la grasa que saca ¿me entiendes? te digo como que no freímos nada ya y compramos unos trampolines para brincar porque supuestamente está comprobado que es el sitio que más te ayuda adelgazar y bla 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 por la cuestión de cuando tú rebotas y te encuentras la gravedad pendejas de esas o sea o este vídeo nos va a doler por dos cosas una porque nos van a dar muchas tentaciones ya esto está temblando un montón y dos porque vamos a perder dinero básicamente pero pues toca cuando toca yo dije Astri vamos a gastar comprar cosas y vamos a probar por ejemplo un paquete de papitas y vamos a probar una papita cada uno y las que sobraron y las que sobraron a la basura o se regalan o yo no sé no los podemos convertir en comida saludable se los damos a los animales que veamos yo no sé yo nunca he visto vagabundos aquí no se pueden darle a nadie pero muy probable las vamos a terminar botando porque Nacho no nos queremos afectar ahora mismo todas esas papitas cada bolso tiene sobre 50 gramos de grasa y vamos a comprar 10 como todos a veces uno va al supermercado hay unos doritos pero uno nunca ve los nutritional facts eso es que se dice la tabla nutricional uno nunca ve eso y realmente uno se va matando poco a poco con todo esto es para entretenernos para hacer contenido vamos a probar un chispito cada uno y próximo Iron y entonces cuando se acabe el video Astrid le va a dar muchas tentaciones de comerse los que a ella si le guste y ha probado pero le dije a ella que no que los voy a coger los voy a pachajar y los voy a... no los vamos a consumir porque es que no hay manera son demasiado de mucha azúcar mucha grasa mucho carbohidrato eso es comida falsa eso no es que eso tampoco te va a llenar no tiene ningún valor nutricional al cuerpo y entonces si nos da si decimos vamos a coger uno cada uno nos damos el gustito de ese vamos a tener la tentación de que porque como de nuevo no te llena ah pues dame el otro o sea le dije no lo vamos a probar y va a la basura y ese es el trato para hacer estos videos esa es la que es esa es la que es bueno estamos de camino a la base y todos estos palos se supone que la última semana de marzo primera de abril que güey de güey en ese fin de semana estamos tratando de ir a Filipinas no a Filipinas perdón a Vietnam esperamos no perdernosla solamente esa vez en el año todos estos palos se ponen de Sherry Blomson alegadamente y es solamente una vez al año no es como que la temporada dura como 5 o 6 días y ya se acaba hasta el año que viene cuando nosotros llegamos llegamos la tercera la segunda semana tercera de abril ya se había ido y entonces ahora este año vamos a estar de vacaciones pero son poquitos días un fin de semana largo son 4 días esperemos que si empieza cuando nos vayamos cuando viremos que todavía estén estén activos espera para ahí por favor ay papá dios esta es la segunda compra del día y todavía no hemos terminado aún mira esto es un mantecado de habichuelas no